Investigadores, estudiantes y profesores del departamento continúan su participación y exposición en temas de tecnología e innovación digital en TecnoFest. Investigadores, estudiantes y profesores de varias universidades del departamento continúan con su participación en TecnoFest, el festival de tecnología más importante de la región, organizado a través del Departamento Administrativo y Tecnológico de la Información y de las Comunicaciones de la Administración Municipal. Por cuarta ocasión y de forma consecutiva no ha parado su realización. TecnoFest es el referente para que muchos logren presentar ideas que involucran la creatividad, la dedicación y la innovación. Las universidades participantes tendrán la posibilidad de no solo hablar e intercambiar conocimientos en ingeniería y tecnología, sino también en publicidad e innovación del desarrollo tecnológico.